Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidas, bienvenidos una vez más a nuestro canal. Si esta es tu primera vez, te doy la más cordial bienvenida. Mi nombre es Silvia. Hoy estaremos decorando esta hermosa cocina. Le vamos a dar unos toquecitos navideños. Me encanta esta época, mis amores. Es una de las épocas más hermosas. Siempre me gusta decorar, pero especialmente en la Navidad tiene como una magia que me vuelve loca. Y el día de hoy estoy súper, súper feliz. Estamos haciendo un colaborativo con dos hermosas mujeres. Una de ellas es Aurora Elizondo y la otra es Angie de Compartiendo Glamour. Nos unimos en una colaboración para llevarles ideas a ustedes. Vamos a estar decorando diferentes áreas de nuestro hogar. Así que las invito a que pasen a verlas. Yo creo que todo el mundo las conoce. Y si vienes del canal de ellas, te doy la más cordial bienvenida. Mi nombre es Silvia y hago videos de organización, limpieza, decoración y un poquitito de moda. Así que si te gusta este contenido, te invito a que te suscribas. Si vienes del canal de ellas, bienvenida. Déjame saber en los comentarios si vienes del canal, ya sea de Aurora o de Angie, para darte la más cordial bienvenida. Y muchas gracias, Aurora. Muchas gracias, Angie, por hacer este colaborativo tan precioso para esta temporada. Yo sé que las muchachas van a estar felices de ver tantas ideas que les vamos a llevar. Así que vamos a comenzar con el video. Vamos a comenzar a decorar. Mis amores, no sé si ustedes sepan, pero yo vivo en una trailer, una mobile home, no sé cómo le llamen ustedes. Y esta cocina apenas la remodelamos. La remodelamos en febrero o marzo de este año. Esta era una trailer bien viejita. La fuimos remodelando un poquito a poco, mi esposo y yo. Y uno de mis sueños era tener un espacio aquí para poner una decoración. Ya que yo no tengo una isla, mi cocina es bien pequeña porque mi casita es bien pequeñita. Entonces yo no tengo una isla como para poner, como esas cocinotas grandes. Aquí había una pared y mi esposo la tiró. Entonces, esto para mí es mi rinconcito para decorar todas las estaciones del año. Yo estoy bien feliz con esta cocina, de verdad que ustedes no se imaginan. Sé que es bien pequeñita, pero para mí es gigante. Yo siempre les digo que esto es un palacio porque para mí esto es un palacio, está perfecto para mí. Estoy feliz y agradecida con Dios por darme este pedacito de techo que tengo, que me cobijan. Así que voy a estar dejando esta misma charola. Ahora le vamos a poner los adornos navideños para ver que haya vida en esta casita, en esta cocina. Y ahí se puede ver mi arbolito. Ya les puse el video, pasen a verlo. Miren cómo quedó de precioso. Estoy enamorada de mi árbol. De verdad que me encantó, mis chicas. Vamos a comenzar. Lo primero, vamos a estar colocando este precioso arbolito de Navidad. Este yo lo hice, mis amores. Pronto les comparto el video. Este es un DIY. Le puse así ese glamour para que se viera todo así precioso. Voy a estar poniendo también este venadito de acrílico. Por cierto, les puse un video de compras donde les compartí todo lo que compré para decorar esta preciosa cocina. Aquí voy a estar colocando este jarroncito que yo tengo hace mucho tiempo. Este es para poner una vela aquí adentro. Pero yo lo voy a utilizar para hacer un arreglo floral. Estas ramitas rojas, Dios mío. Si yo les cuento desde cuando las tengo, no me van a creer. Estas son viejísimas. De hecho, algunas ya se han estado despegando de aquí. Son bien viejitas. Sin mentirles, estas han de tener como unos 7 años y no es que más. Pero las tengo por años. Estas nada más las voy a colocar aquí porque quiero darle como ese toquecito de rojo en este lado de la cocina. Como les dije, yo voy a decorar muy sencillo. Van a ser pequeños toquecitos que la voy a dar a mi cocina. Pero que se vea bonita. Que se vea que está aquí el calor de hogar. Y yo soy de las que hago varias decoraciones. Yo voy a decorar ahorita sí. Y dentro de 15 días o 20 días cambio la decoración. Me hago esto para allá y traigo para acá porque yo así soy. A mí me gusta mover las cosas. Y por supuesto, no puede faltar nuestra velita. Vamos a prender nuestra velita. Aquí la vamos a dejar. Esta huele delicioso. Es de pino. Y huele muy, muy rico, mis amores. Ahí está. Vamos a poner esto aquí al ladito porque es con lo que se tapa. Y así quedaría esta esquinita presa. Aquí en mi estufa nada más voy a estar colocando mi tetera. Que me combina perfecto con la decoración que estoy llevando. Tiene rojo. Tiene un poquito de negro que me encanta. Este color blanco con negro. Y siempre me gusta cambiarle las servilletas o los trapitos para la estufa. Agarré estas que dice Merry Christmas. Estas están en rojo y blanco. Y siempre me gusta darle ese toquecito aquí a mi estufa. Como que siento que es el toque perfecto para que se te vea tu estufita bonita. Vamos a colocarle las dos. Estas solamente las ocupo yo de lujo o de decoración. Como ustedes le quieran llamar. Estas no las uso para limpiar la cocina. Estas son nada más para que estén ahí de decoración. En las casas de esas grandotas yo siempre veo que ponen coronas en su ventilador. O en el extractor de la estufa. Pero como yo no tengo una cocinota así grandota. Pero yo quiero una corona. Voy a estar colocando esta coronita. Que nada más. Yo las compré bien económicas en Joan's me parece. Y yo le puse este toquecito rojito. La voy a colocar en estos cajones. Estos no los abro. Estos son siempre para tener como cosas extras. Y tenga mucho cuidado cuando pongan cosas arriba. Yo la voy a poner porque va a quedar bien fija y asegurada aquí. Aquí no le va a pasar nada. No se va a caer. Porque está enganchada en las agarraderas de los cajones. Así que no corre peligro que se me caiga. Pase un accidente. Así que tengan mucho cuidado. Si ponen una. Si ustedes tienen esas cajotas bien preciosas. Así grandototas. Y si ponen una. Asegúrense de ponerla bien agarrada. Para que no se les vaya a caer y causen un accidente. Porque ven que aquí pues esto es flamable. Lo de la estufa y todo. Pero así le voy a dar ese toquecito así. Como que se me hace que se ve bonito ¿verdad? Como yo siempre les digo. No tengo una mansión. Pero tengo que hacer que luzca como una mansión. Aunque sea pequeñita mi casa. No importa mis chicas. Así que ahí se queda ese detallito precioso. Y me gustó este detalle. ¿Qué les parece? Aquí en este lado de mi estufa. En este trastecito yo tengo mi aceite. Mi sal. Mi pimienta. Para cuando estoy cocinando. Y voy a dejar esta jarra. Esta jarrita ya la tenía hace mucho también. La tenía con unas cucharitas de otoño. Así que esta misma la voy a dejar. Pero le voy a poner mis cucharas normales. Yo tengo muchos trastes de cocina rojos. Me encantan. Hubo un tiempo que compraba casi siempre rojo. Pero de ahora que mi hijo me regaló esta tetera. Como que me entró. Ay ni la ven. Digo ahora que mi hijo me regaló la tetera. Como que me entró más el amor por el rojo de nuevo. Pueden ver que ando toda de rojo. Excuse me. Así que esto se quedaría así mis amores. Con mi botella de aceite. Y mi pimienta. Mi pimentero y mi salero. Aquí nada más. Estas dos cositas sin nada más. Así. Igual también como pueden ver en la cocina. No quiero llevar tanta cosa. Porque como es pequeña. Quiero nada más como darle toquecitos. No saturarla con tanto. Porque siento que entre menos cosas se ve mejor. Para este lado del microwave. Le voy a estar poniendo nada más estos dos cascanueces. Ahí. Pequeñitos. Nada más como para darle un toquecito. De que sí. Aquí existe la navidad. Aquí en el área del café. También va a ser algo muy simple. Voy a estar colocando esta charola de espejos. Voy a colocarle mi taza. Que es de navidad. Aquí. Esta tacita ya es viejita. Siempre la pongo en esta temporada. Y voy a colocar aquí mi café. En este tasecito pongo mi café. Por supuesto un pinito. Para que se sepa que es navidad. Y vamos a estar colocando solamente este arreglito. En tonalidades rojas. Para darle como ese pum de colorcito aquí. Y sería todo mis amores. Así sencillito. Ya no le pondría más. Sería todo lo que dejaría aquí a este lado. Aquí a este lado de mi lavabo. Como pueden ver nada más tengo mi jabón. Un desengrasante que yo preparo para los trastes. Y voy a estar colocándole estos tres cascanueces aquí. Uno en tonalidades rojas. Y dos que son con blanco y plateado. Que son los colores que estoy llevando. Y sería todo porque yo aquí ya tengo esta planta. Y siento como que se vería muy muy ocupado si le pongo tanta cosa. Aquí esto se va a quedar vacío. Vacío, sin nada. No voy a poner nada. Y aquí vamos a estar poniendo esta preciosa corona. Yo les puse el video. Les hice un DIY. Les hice cuatro opciones. Les hice tradicional, glamurosa. Y les hice esta que es la que me voy a quedar para mi puerta. También tengo otra para la puerta de la entrada. Aquí abajito les voy a dejar el video. De esas decoraciones que les hice. Esta fue una de mis favoritas. Me fascinó. Quedó muy preciosa. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!